Desde la Secretaría de Salud Municipal se invita a la población venezolana asentada en el municipio a inscribirse para ser vacunados contra el COVID-19 en los próximos días. Las inscripciones se deben realizar en el Centro Social Julio César Pérez Cardona Antiguo Hospital en horario de oficina. El gobierno nacional a través del Ministerio de Salud emite ya la directriz para que todos los entes territoriales hagan una clasificación o caracterización de todos los migrantes que se encuentren en los territorios para incluirlos dentro del Plan Nacional de Vacunación. Recordemos que Colombia tiene un fenómeno bastante grande de migrantes y de migrantes no regulares, es decir, que se encuentran de manera ilegal en el municipio o en el territorio. Cuando hablamos de manera ilegal es que no tienen los documentos necesarios para permanecer en el municipio. Igualmente se recuerda que la población migrante que tiene toda la documentación requerida para estar en territorio colombiano se puede vacunar en cualquier punto de inmunidad. La vacunación debe ser sin barreras, porque el virus no escoge ni territorio ni nacionalidad. El virus ha estado generalizado en todo el mundo y asimismo la vacunación debe ser para todo el mundo sin ningún tipo de barreras. Solo que sí existen de tipo económico, de tipo político, ciertos obstáculos como lo es el recurso para poder adquirir las vacunas. Pero ya el gobierno nacional ha dicho que ya tiene la posibilidad de contratar o de conseguir las vacunas para este tipo de población. ¿Qué se debe de hacer? Debemos nosotros de montar desde la Secretaría de Salud a un sistema que se llama PISIS, donde se caracteriza la población venezolana. Entonces invitamos a todos los venezolanos sin distensión. Ojalá a las personas mayores de 12 años, que en este momento tenemos la vacunación para mayores de 12 años habilitada. Tenemos poco tiempo, hasta el martes 28 de septiembre, para que hagan su inscripción y así nosotros poder levantar esa base de datos y subirla a la plataforma nacional para que aparezcan en mi vacuna. Esa plataforma nacional consolida la cantidad de venezolanos o de migrantes que tenemos en el municipio y así nos puedan asignar las vacunas respectivas. Se prevé que para finales del mes de octubre ya estemos arrancando con la vacunación de las personas migrantes en nuestro territorio. Nuevamente se hace hincapié en que esta jornada de inscripción para ser vacunados contra el COVID-19 es para toda la población, estén o no estén legalmente en el territorio nacional. Gracias por ver el video.